Bueno, tranquilidad, estamos esperando que vuelva el presidente para continuar su agenda de trabajo. Mirá, hoy por la mañana temprano, justo pasaditas las 8, veíamos cómo se iba raudamente, después nos enteramos que había una reunión de mesa chica y obviamente el comunicado refrenda que él asistió. En un primer momento se decía que podían ser las oficinas de Nicolás Poce allá en Avenida del Libertador, cerca del estadio de River, está descartado eso también, algunos colegas decían, está en Recoleta. Bueno, por ahora no sabemos el destino del presidente, sí sabemos lo que marca el comunicado. Después, Luis, yo me hacía, como ayuda a memoria, para hablar con vos, con Pancho, con todo el equipo, cuáles son ahora los nombramientos que faltan, quizás un poco más menores porque ya está Defensa, ya está Seguridad. Y yo tengo, por ejemplo, si se hace o no esa Secretaría de Modernización que tendría a Federico Sturzenegger y después tenemos presidente del Banco Central, jefe de la AFI, director de AFIP, director de Inmigraciones, director de Aduanas, Comisión Nacional de Valores, Parla Sur, es decir, quedan todavía algunos nombramientos importantes de acá, por lo menos al domingo, que tienen que finalizar durante esta semana. Yo creo que en eso se van a basar las reuniones que tiene el presidente de Héctor Javier Milley y después, Luis, tengo detalles de lo que va a ser la ceremonia de Asunción, que tiene a cargo, ni más ni menos que, a Jorge Forí. Déjame que lo sumo a Nacho Damonte, que está en el lugar donde vos mencionabas, en las oficinas de Nicolás Poce. Se previo ver el posteo que acaba de hacer Luis Petri, ex-candidato a vicepresidente de la Nación, ya ministro de Defensa designado. Agradezco al presidente Milley darme la oportunidad y la confianza para ser el próximo ministro de Defensa. Desde hoy comenzamos a trabajar en un cambio que permite volver a poner en valor el rol de nuestras Fuerzas Armadas. Orgullo de nuestro país, vamos a honrar su finalidad esencial, que garantice la soberanía e independencia de la Nación, integridad territorial, que proteja la vida, la libertad y contribuya al desarrollo de la patria. Ya tenemos al octavo ministro designado. Falta el noveno, me aseguran que hay salud, aparte. Nacho Damonte, buen día, Nación. ¿Dónde estás vos exactamente? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Estamos en Libertador a 7200. Acá a mi costado tengo el Centro Empresarial Libertador. Acá tiene las oficinas Nicolás Poce, que va a ser el futuro jefe de gabinete del gobierno de Javier Milley. Aquí trabajaba hasta sumarse a la campaña de la Libertad Avanza. Y bueno, entendemos que vino hasta acá Nicolás Poce. Sabemos que Javier Milley también dejó el hotel donde se encuentra nuestro compañero Jan. Pero la realidad es que no tenemos confirmación de si se encuentran aquí dentro. Hablamos con personal de seguridad. Se mostraron sorprendidos por ver las cámaras, Luis. Eso nos da la pauta de que no esperan tener presencia de algún funcionario importante. Nos dijeron que tiene tres ingresos, el centro, por lo cual podría entrar por algún ingreso más reservado. No vamos a poder tener esa imagen porque no nos permiten estar de ese lado. Pero la realidad es que está en duda de si realmente Milley se encuentra así en una mañana en la que se confirmó el Ministro de Defensa, como decías vos. Y donde también, como comentabas vos, ¿qué es lo que puede llegar a pasar con salud? Bueno, la información marca que quizás cambiaría la idea de Javier Milley, ¿no? De quizás de que no sea una secretaría, de que se convierta en un ministerio. Le han acercado informes técnicos marcando que la salud pública y privada en Argentina está partida, Luis. Problemas con medicamentos, problemas con prepagas, problemas con turnos, problemas en hospitales públicos. Y le habrían planteado la necesidad de que se mantenga el ministerio porque si no habría un quiebre en la salud pública y privada del país. Va a haber el Ministerio de Salud, Nacho. Va a haber el Ministerio de Salud. Por eso, por eso. Es la información, sí. Es la información también que se venía manejando en los últimos días. Ayer Luis Majul también comentó algo al respecto en la entrevista con Guillermo Francos. En definitiva, va cambiando un poco. Se muestra el pragmatismo también de Milley en este sentido. Ante los consejos de los que van a ser sus funcionarios, decide cambiar y agregar un ministerio más. Se está por confirmar si es información preliminar por el momento. Y aquí vamos a estar, Luis, esperando a Milley, viendo si podemos tener un contacto con el futuro presidente, presidente electo. Y también saber de qué se tratan estas reuniones, porque no están en agenda. Nadie esperaba que Milley deje el Hotel Libertador minutos antes, entiendo, lo hizo pose. Así que es cuestión de tratar de seguir averiguando. En estos momentos, silencio de radio, Luis. No estamos teniendo mucha información acerca de qué es lo que pasaría. Jan, contame un poco, ¿qué sabés del traspaso de mando que se va a producir, obviamente, el 10 de diciembre? En el Congreso va a seguir todo el protocolo. Sí, contame. Bien, perfecto. Entonces, domingo 11 de la mañana, dentro del Congreso, entrega de atributos, la firma, breve discurso ante el plenario y discurso un poco extenso, te diría, cerca de 30 minutos, según esta fuente, que trabaja con Javier Milley, en la explanada del Congreso. Particularmente, si no es allí, van a hacer un escenario sobre la avenida Entre Ríos, de cara a la plaza del Congreso. Terminado ese discurso, autodescapotable, de colección, alquilado especialmente para Javier Milley, rumbo a la Casa de Gobierno. Bueno, allí, el saludo a las delegaciones del extranjero. Todos los presidentes, que algunos faltan confirmar, más de las delegaciones que ya están confirmadas, jura de ministros por la tarde, breve ceremonia ecuménica con gran parte de la cúpula religiosa de la Argentina en la Catedral, obviamente, en frente a la Plaza de Mayo, y ya después, en el Teatro Colón, cerca de las 20, 30, 21 horas, la orquesta estable del Teatro Colón va a celebrar Madame Butterfly. Para el presidente, ese será el día entero. A modo de resumen, rápidamente, Luis, después obviamente hay muchos detalles, pero te doy un bosquejo de lo que va a ser la ceremonia de asunción del presidente. De Chimento, el viernes, Milley lo invitó a Macri a compartir el palco presidencial. No sé si aceptará. A ver, Luis. Sí, decime, decime. Te interrumpo porque hay movimiento de la Casa Militar. Vamos a ver si es la llegada del presidente o no. Se mueve la Policía Federal. Le voy a decir a Dani que se aliste, pero bueno, quedate conmigo porque quizás tengamos novedades en segundos. Bien. Bueno, vos me interrumpís. Te decía, de Chimento, el viernes, en este asado que compartieron Milley, Fátima Flores, Macri y Julián Aguada, los invitó a compartir el palco presidencial. Para los que vayan al Colón, es el palco que está sobre la primera bandeja, mirando de frente al escenario. Aparentemente habría aceptado, Mauricio Macri, y como dato, compartiéndolo como se está diciendo, no sería completa la ópera Butterfly, pues son tres horas. Claro. No veo a lo sumo la información que me cuentan, que sería con la soprano Can Yemi, que fue una de las que protagonizó la temporada oficial del Colón haciendo de Butterfly. Pero el dato sería, si se lo ve a Mauricio Macri en el palco presidencial, sería un gesto muy importante de respaldo, dando por terminada la discusión que se tenía. Esta es la información que surgió del viernes, Jan. Así que lo iremos ampliando. Bien, bien, perfecto. Dime. Bueno. No, no, que con esto, y te cierro con otro gatito de color, mucho se especuló, Luis, es más, hay notas periodísticas diciendo que si va a utilizar el Cadillac de Perón. Bueno, a mí me dicen que es totalmente imposible moverlo del Museo del Bicentenario. Hoy a la mañana se lo decía a Marina y también a Pablo. Sí que consiguieron, esto de muy buena fuente, llegada a Jorge Forí, un auto similar de colección, alquilado especialmente para el presidente Milley, para que salga del Congreso y vaya a la Casa de Gobierno en un descapotable, seguramente con Fátima y obviamente todos los honores. Damonte, ese es un dato, ¿eh? Si lo va a acompañar Fátima Flores o no, o la hermana, es todo un dato. Damonte, ¿algo más querés agregar desde allí? No, particularmente con lo que decías del domingo, ¿sí? De la Asunción, bueno, además de recordar que va a haber transmisión especial de la Nación más, por supuesto, estamos todos abocados a lo que va a ser una cobertura muy importante para todos los argentinos, por supuesto, y esperar, a ver si podemos ver a Milley. Te vuelvo a decir, Luis, es muy probable que si está aquí no nos enteremos y que sea muy reservada la reunión. Por algo, también es la primera vez que venimos aquí esperando que llegue Milley, es una oficina que no suele visitar, que es, repetimos, de su futuro jefe de gabinete. Así que es información en desarrollo, Luis. Apenas tengamos alguna novedad, bueno, la compartimos. Tal, luego. Gracias, Nacho, muy amable, ¿eh? Volvemos en un ratito. ¿Hay más movimiento ya ahí en el lugar, no? ¿Se quedó todo tranquilo? No, no, por ahora, Luis, se quedó la seguridad quieta aquí de Casa Militar, así que tranquilidad en el Hotel Libertador esperando a Javier Milley. Ahora le embocó el saco, ¿no? O sea, claro, está al lado del presidente, está bien, está más formal ya, ¿no? El saco viene siempre, se ve que no prestaron atención, pero sí. Oye, ya me tapé un poquito chico, pero bueno. Qué bravo, ¿eh? Sacó los trapitos de salto. No, 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 pero... Es Slim Fit el saco, ¿no? Vengo bien. Vengo... Sí, estoy un poco anchovita, me parece, últimamente. Así, mirá, voy a sacar el botón. No, 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 está bien, está bien. Pero bien. Por favor, Carola, botones de los sacos. Tres botones, ¿cuántos? Uno, uno, uno sí. Nunca, a veces... Perdón. A veces, siempre, nunca. O sea, de arriba para abajo, Jan, a veces... A veces, siempre, nunca. Ah, entonces le pifié, porque tres no tengo. Entonces está bien. Siempre, a veces, nunca. Estás bien. No es siempre, a veces, nunca. Este va a veces. No, el del medio es siempre. El del medio es siempre. A veces... Ah, bueno, entonces está bien, mirá. No, está bien, lo estás haciendo bien, Jan. Lo estás haciendo bien. Ahí está. ¿Habla español ese saco? No confiaban en mí. Sí, sí, sí. Podemos hacer un pedido a tus amigos. No, tenemos que conseguirle una marca de ropa para que lo vista a Jan. Ahí está. Sí, que ya es una estrella, Jan Libar. Me parece que merece... ¿Fue el Martín Fierro de la moda? No. No, no, no. Vi a cada uno que la... Y por la puerta paso yo. No, ni yo tampoco. Ah, bueno, es otra cosa. No, nosotros tampoco nos invitaron. Nosotros no calificamos para eso. Bueno. Mirá si vamos en algún momento. Ah, que... Ah, que nada. No, ahí está. No, vi ahí. A cubrirlo, sí. Ahí está. Bueno, le mando... Claro, ahí está, como dice Gustavo. No, no, parece que ni agua dieron. Perdón. ¿Nada? ¿Pico seco fue? Sí. Había que ir conmigo. Ah, hay palito, mirá. Bueno. Ahí está. Bueno, le mando un saludo, Jan. Viste, no nos perdimos ni nada. Bueno, dale, nos encontramos en breve. Hasta luego. Hay más información en La Nación Más. Gracias.